Radio Arcos, emisora municipal, informativo segunda edición, con Rocío García. Buenas tardes. Y vamos a comenzar, como venimos informándoles en estos días, el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, un notificado y un convocatón. En otro orden de cosas, me gustaría apuntar que hemos estado trabajando desde el minuto uno, como decía, ya que algunos se dedican a decir que no tenemos capacidad de gestionar, pues fíjense, tenemos capacidad de gestionar que lo que el Gobierno socialista de hace ocho años no ha sido capaz de hacer teniendo un presupuesto, nosotros hemos conseguido tener un presupuesto en dos meses, algunos en ocho años han sacado un presupuesto, nosotros vamos a aprobar un presupuesto mañana, que hemos trabajado en dos meses. Por lo tanto, quería valorar esa capacidad de gestión de este nuevo Gobierno y la justificación de hacer un presupuesto en esta fecha, que es muy clara, es porque el presupuesto que hemos heredado del Partido Socialista es un presupuesto incapaz para terminar el año. Por lo tanto, y en base a los informes técnicos de intervención, que no lo decimos nosotros, que lo dicen los técnicos, que es un presupuesto que no permite terminar y llegar a fin de año, ni tener feria, ni pagar nóminas, ni nada, pues hemos trabajado para tener un presupuesto corriendo para que nos sirva para terminar este año y vamos a trabajar para tener un presupuesto para 2024. Esta entendemos que es la forma que hay que tener de gestionar, desde la seriedad, desde el compromiso y desde el trabajo. Así que mañana avisamos a nuestros vecinos que vamos a tener este pleno presupuesto, por si quieren estar atentos, por si quieren escuchar cuál es la propuesta que hace este equipo de gobierno para tener este presupuesto nuevo de 2023, que ya les advierto que estamos trabajando ya para tener otro presupuesto en 2024, pues que nos permite tener un año de gestión lo más desahogado posible. Pues ya saben, ese pleno se celebrará mañana a partir de las 8 de la tarde. Precisamente mañana también tendremos aquí al alcalde, en Radio Arcos, a partir de las 10 de la mañana en nuestra sección Entrevista con el Alcalde nos hablará de este y de otros temas de actualidad. Y ayer el Partido Socialista realizaba unas declaraciones en torno a la problemática de las obras de la Plaza del Cabildo, que como ya saben, se encuentran paralizadas. María José González, portavoz del Partido Socialista de Arcos, junto a la parlamentaria andaluza Irene García, declaraban que la responsabilidad de esta paralización es de la Junta, que es quien se encarga de que las obras se ejecuten. La portavoz socialista, aunque reconocía que el proyecto es fruto del anterior equipo de gobierno, insistía en que Isidro Gambín no es responsable de que las obras no se puedan ejecutar. Pues bien, el equipo de gobierno ha salido al paso de esas declaraciones. El primer teniente de alcalde, Leopoldo Pérez, junto al alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, ha realizado declaraciones esta misma mañana. Así, el primer teniente de alcalde calificaba las obras de la Plaza del Cabildo como el mayor atentado urbanístico que se ha cometido en Arcos, perpetrado, según este, por el anterior equipo de gobierno y empeñado en llevar a cabo un proyecto a espalda de los ciudadanos. Pérez, además, ha lamentado y denunciado las declaraciones de la parlamentaria andaluza Irene García. Escuchamos a Leopoldo Pérez. En esta ocasión, como ven ustedes, nos encontramos ante el mayor atentado urbanístico que se ha cometido en nuestra ciudad desde hace muchísimos años. Un atentado urbanístico perpetrado por un gobierno empeñado en hacer un proyecto a espaldas de los ciudadanos, que nadie del pueblo quería que se llevase a cabo, pero que este equipo de gobierno, como digo, ha intentado hacerlo, pues cueste lo que cueste, según palabras del propio alcalde. Nosotros estamos aquí, aparte para denunciar esta situación, que lamentablemente estamos padeciendo todos los ciudadanos de Arco, en el aspecto turístico, sentimental y de todo tipo, pues estamos aquí para denunciar y lamentar las desafortunadas declaraciones que hizo ayer en su visita a la ciudad la vicepresidenta segunda del Parlamento andaluz. Unas declaraciones que no se corresponden en absoluto con la realidad y que, lamentablemente, esta señora estaba totalmente desinformada. Personalmente creo que esta persona ayer hizo el ridículo con las declaraciones que hizo y creo también que sus compañeros de partido, con las informaciones que le proporcionaron para hacer esas declaraciones, pues le han juzgado una mala pasada. ¿Cómo puede decir esta señora que no ha habido información a los ciudadanos del Casca Antiguo sobre el proyecto Ciudad Amable cuando hace relativamente poco mantuvimos una reunión, el alcalde y yo, con todos los vecinos del Casca Antiguo, para informarles de primera mano cómo estaba la situación de la Plaza del Cabildo. Le informamos de las visitas a Cádiz, a Sevilla, por teléfono, preocupado el alcalde, preocupado todo el equipo de gobierno por esta situación. Le informamos de que la empresa era la única culpable de la situación que se había producido porque quería más dinero. Le informamos de que se le había pedido, tanto por parte de la Junta como por el equipo de gobierno, a la empresa que renunciara al proyecto para poder arbitrar las medidas y empezar a buscar las alternativas para solucionar este problema lo antes posible. De todo eso se informó a los vecinos y quedaron plenamente informados de toda la situación. La verdad es que no entiendo cómo esta mujer se atreve, o mal informada por sus compañeros de partidos, o no sabe lo que pasa en Arco, una representante de un partido político que, menos mal, que se han dignado a venir para conocer en in situ el problema, porque aquí no venía nadie del PSOE desde hace muchísimo tiempo. Leopoldo Pérez ha insistido en que la parlamentaria socialista ha estado mal informada o no entiende cómo puede decir que el actual equipo de gobierno ha torpedeado la decisión tomada por los ciudadanos en las urnas. Además, se atreve también a decir que este gobierno ha torpedeado la voluntad de los ciudadanos, que no quería este gobierno y que quería otro. Pero bueno, esto cómo es, aquí ponemos los gobiernos a nuestro antojo, no respetamos las elecciones, los resultados electorales, no saben los resultados que se obtuvieron en las elecciones municipales en este pueblo. Es lamentable que diga esta cosa. Como ven ustedes, una serie de despropósitos impropios de una representante del Parlamento Andaluz. Yo creo que esta mujer lo que ha venido aquí es a cobrar la dieta que se le da cuando sale de Sevilla y a decir las cosas que le dieron sus compañeros de aquí que tenía que decir. Yo creo que el PSOE de Arco tendría que pedir perdón al equipo de gobierno por las mentiras que se dijeron ayer, por las falsedades que se dijeron ayer y pedir perdón también al pueblo de Arco por esto que tenemos aquí atrás, que como digo, ha sido el mayor atentado urbanístico que se ha cometido en nuestro pueblo. Por su parte, el alcalde de Arco se ha manifestado que las obras de la Plaza del Cabildo son un destrozo y que los ciudadanos han estado en todo momento informados por este equipo de gobierno que está dando la cara, según explicaba este, afrontando los problemas. Además, añadía que le parecen lamentables las declaraciones de la parlamentaria socialista. Escuchamos al alcalde. Gracias, Leopoldo, primer teniente alcalde, y te felicito por la intervención porque creo que has explicado perfectamente bien cuál fue el escenario que nos encontramos ayer en este mismo punto, donde nos encontramos a Irene García, una representante parlamentaria del Partido Socialista. Pero miren ustedes, es curioso que tengan que traer a alguien de fuera para hablar de algo de Arco. Yo es algo que no me explico, pero es que este destrozo lo ha hecho el Partido Socialista. En absoluto hemos tenido nada que ver los que gobernamos actualmente el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Y cuando esta señora se refiere a falta de información, a opacidad, a que no contamos las cosas, yo creo que o lo hace para manipular la información o que no le han contado la verdad. Mire, que esto es una reunión que tuvimos hace menos de un mes con todos los vecinos del Casco Antiguo, al cual están invitados vecinos de Arcos de la Frontera, todos los vecinos, y aquí tenemos a más de 100 personas escuchando de la propia voz del primer teniente alcalde y de este alcalde cuál es la situación actual. Pero es que la semana pasada tuvimos otra reunión con la Junta Directiva de los vecinos del Casco Antiguo para contarle minuto a minuto cuál es el proceso que se está siguiendo para darle una solución a esta plaza. No vengan a Arcos a mentir, por favor, vengan a dar soluciones si es que las tienen. Pero es que no las tienen. Es que lo curioso, insisto, es que tenga que venir, tenga que traer el Partido Socialista a alguien de fuera para hablar de problemas de Arcos. Cuando el Partido Socialista le ha dado la espalda a los vecinos con este proyecto, aquí estamos nosotros dándole la cara a los vecinos y afrontando el problema de verdad, sin contundencia y sin ningún tipo de complejo y de escrúpulo. Me parece lamentable la rueda de prensa que se vivió ayer aquí y además poniendo en duda el gobierno que formamos actualmente, el Partido Popular y Aipro. Decían que la voluntad de los vecinos había sido otra. Pues esta mujer o no ha leído o no se lo han contado bien, porque el que ganó las elecciones fue el Partido Popular y el Partido Aipro venía hablando de cambio durante toda su campaña. Por lo tanto, la fórmula que salió no podía ser otra que la que está gobernando actualmente. Así que me parece de muy mal gusto, me parece de muy malas maneras venir a mentir a los ciudadanos y venir a contarles las cosas de una forma distinta. El alcalde ha insistido en que están trabajando en busca de una solución para esta obra heredada del anterior equipo de gobierno socialista y califica como vandalismo urbanístico. Además, pide al Partido Socialista seriedad y dignidad en sus declaraciones. Este equipo de gobierno y este alcalde están trabajando desde el minuto uno para buscar una solución definitiva a la plaza del Cabildo porque fue a lo que nos comprometimos. Pero que esta es la herencia que nos ha dejado el Partido Socialista. ¿A quién vienen a culpar? Esto lo han destrozado ellos. Esto, como decía un buen amigo mío, esto ha sido un acto de vandalismo institucional, donde no se ha escuchado a los vecinos y donde se ha destrozado la plaza a toda costa por un capricho particular. Pues no se preocupen que nosotros ni tenemos ningún plan oculto, ni tenemos nada que esconder. Estamos aquí dando la cara. El gobierno de Arco, no tenemos que traer a nadie de fuera para hablar de los problemas de Arco y vamos a darle una solución definitiva a nuestra plaza del Cabildo. Y si lo quieren llevar al Parlamento de Andalucía, pues me parece muy bien que lo lleven donde quieran. Pero es que los problemas de Arco se tienen que hablar en el pleno de Arco y lo tienen que hablar los representantes políticos de Arco. Lo que pasa es que a lo mejor es que les da vergüenza actualmente hablar a ellos personalmente de lo que está ocurriendo en la plaza del Cabildo a consecuencia de malas decisiones y decisiones a espaldas de los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera. Lo advertimos en campaña electoral. Esto no va a terminar bien. Y efectivamente no ha terminado bien porque estábamos viendo la proyección que llevaba la obra. Hemos contado toda la verdad, hemos contado todo lo que está ocurriendo minuto en minuto y estamos trabajando todos los días para que la Junta de Andalucía nos ayude a dar una solución definitiva al problema de la plaza del Cabildo. Han hecho mucho daño a nuestros vecinos, han hecho mucho daño a la hostelería y a los negocios del casco antiguo y nosotros estamos dándole la cara, estamos trabajando codo con codo con ellos para buscar soluciones definitivas a esto y también a los aparcamientos alternativos para los vecinos que viven en esta zona de Arco de la Frontera. ¿Por qué no hablan de aparcamientos? ¿Cuál era su plan? ¿Cuál era el plan que tenía el Partido Socialista para buscar aparcamientos en el casco antiguo? De eso no hablan, ¿no? Pues ese es uno de los verdaderos problemas que tienen los vecinos del casco antiguo, que le quitaron los aparcamientos sin buscar una alternativa. Por lo tanto, yo pido seriedad y pido que hay que tener un poco de dignidad en la vida y en la política. Así que cuando hagan declaraciones de extractivo, por favor, que cuenten la verdad y que no me van a contar cosas que no son a los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera. Pero le digo a mis vecinos que no se preocupen, que no se preocupen porque este gobierno le va a dar una solución y este gobierno va a dejar la plaza como tiene que estar, va a dejar la plaza terminada para que definitivamente pues vuelva a hacer lo que fue una seña de identidad de Arco de la Frontera y donde los vecinos se sientan orgullosos del patrimonio que tienen. Y seguimos hablándoles del casco antiguo y de la plaza del Cabildo porque el portavoz Izquierda Unida, Miguel Ángel Ortega, ha realizado declaraciones para dar voz a las quejas recogidas de los vecinos y vecinas del casco antiguo. Según ha explicado Ortega, las obras que están llevando a cabo en la plaza del Cabildo traen problemas a los vecinos y, entre otras cosas, se quejan de que los aparcamientos habilitados durante las obras para la carga y descarga están siendo ocupados por vehículos de forma permanente. El portavoz de Izquierda Unida pide una solución al equipo de gobierno. Desde Izquierda Unida venimos trabajando a lo largo de todo el verano recogiendo las diferentes quejas que las vecinas y vecinos de Arcos de la Frontera nos han transmitido. Hemos observado así como en las últimas semanas las quejas de estos vecinos y vecinas han aumentado. En consonancia con las obras que se están realizando en el casco antiguo, como todos sabemos, la plaza se encuentra patas arriba. Esta plaza, que cada vez está sufriendo más y más retrasos, es un tema que preocupa a los vecinos y a las vecinas de nuestra localidad. Pero es que esta plaza está generando también problemas consecuentes. Es decir, vemos como en la propia plaza se designaron una serie de aparcamientos que eran aparcamientos que iban a funcionar como un carga y descarga para los vecinos del casco antiguo. Unos aparcamientos que no están siendo respetados. Según los vecinos y las vecinas del casco antiguo, estos aparcamientos sufren día tras día el aparcamiento de vehículos continuos que no se mueven. Vemos por tanto como los vecinos del casco antiguo una vez más están castigados. Además, nos piden con insistencia de que los aparcamientos sean delimitados durante el periodo que las obras están hechas. Vemos así como los coches aparcan de diferentes formas y se sufre un apiñamiento que imposibilita que otros vehículos se estacionen. Exigimos al equipo de gobierno de que ponga una solución clara, una solución digna, una solución rápida, que solucione de una vez por todas todos estos problemas que está causando la Plaza del Cabildo. Y el portavoz de Izquierda Unida además ha asegurado que el proyecto de la Plaza del Cabildo, en el caso de que tenga que ser replanteado, no puede convertirse en otro proyecto personal de un partido, sino que tiene que ser un proyecto de la ciudadanía. Enlazando con el tema del casco antiguo, Izquierda Unida tuvo la posibilidad de reunirse con los vecinos y vecinas en una conferencia impartida por el equipo de gobierno. Allí recogimos las dudas y todos los desperfectos que los vecinos nos comunican. Vemos además cómo el equipo de gobierno informó de que en caso de que la actual empresa contratada no lleve a cabo las obras, se encargará el propio ayuntamiento de buscar las financiaciones, Junta de Andalucía y Diputación, para poder hacer un nuevo proyecto. Y allí Izquierda Unida marcó sus líneas. Sus líneas pasan por la transparencia, por la transparencia y por la participación. No queremos que este proyecto sea de nuevo un proyecto de un equipo de gobierno, queremos que sea el proyecto del pueblo. Queremos que sean los vecinos y las vecinas quienes estén ahí para decir qué plaza del Cabildo quieren. Queremos que sean los vecinos y las vecinas las que decidan qué tipo de ciudad quieren en el casco antiguo. En Izquierda Unida hemos tendido una vez más la mano al equipo de gobierno. Hemos dicho que queremos ser partícipes de este nuevo proyecto, aportar ideas, recoger todas aquellas curiosidades que los vecinos y vecinas nos han transmitido a lo largo de la campaña electoral y manifestarlas en un nuevo proyecto que sea participativo y democrático. Tendemos así la mano al alcalde para que nos escuche y para que nos diga si podemos o no participar en un proyecto que es del pueblo, no de dos partidos ni de otro partido. Por ello vamos a insistir a lo largo de esta semana en que la plaza del Cabildo tiene que ser de sus vecinos y sus vecinas, de que Izquierda Unida cuidará a los cercanos y que desde Izquierda Unida haremos todo lo posible para que sea un proyecto participativo. Y por otro lado Miguel Ángel Ortega hacia públicas las quejas ciudadanas sobre el estado del Parque de la Salle y del Puente de Angorrilla donde las lluvias se han llevado a cabo desperfectos en ese lugar. La ciudadanía sabe que Izquierda Unida es una herramienta útil. Lo hemos venido demostrando a lo largo de todos estos meses y vamos a actuar para que todos los parques de arco de las fronteras estén en condiciones antes de que comience el periodo escolar. Por ello insistimos al delegado de Infraestructura, al delegado de Parques y Jardines, de que ponga una solución clara, de que actúen no solo en aquellas zonas que denunciamos, sino que vayan un paso por delante y visiten todas las barriadas para actuar antes de tiempo. Nos comentaban también los vecinos del Barrio Bajo que el Puente de Angorrilla, tras las últimas lluvias, ha sufrido una serie de desperfectos. Vemos así un gran socavado. Una raja en medio de la carretera al comienzo de este puente. Pedimos una vez más al ayuntamiento de que se ponga solución. Pues bien, vamos ya con el adelanto deportivo de nuestro compañero José Antonio Velasco. Buenas tardes, José Antonio. Hola Rocío, muy buenas tardes. El tercer campeonato de España de Calle Apolo de Jóvenes Promesas, categoría Sub-21 y Sub-16, se celebrará este fin de semana en Aguas del Lago de Arcos. Nuestra ciudad es sede permanente de este campeonato. Las tres ediciones se han disputado en Arcos. El delegado de Deportes, Oliver Veroeben Fernández, ha querido aprovechar su intervención ante los medios de comunicación para felicitar a los palistas del Club Piragüismo Arcos por los logros y títulos conseguidos temporada tras temporada. Para terminar, Veroeben ha invitado a la ciudadanía arcense a no perderse este espectáculo deportivo. Y queremos destacar esa labor una vez más que realiza el Club de Piragüismo. La verdad que están teniendo unos éxitos excelentes, nada más que hay que ver esa cantidad de títulos que consiguen a nivel nacional, temporada tras temporada, y felicitarles públicamente desde esta delegación y desde el ayuntamiento de esos éxitos que consiguen. Queremos aprovechar también, ya que estamos para presentar este Campeonato de España, felicitar a los palistas del Club de Callas Polo que han estado en el Campeonato de Europa este fin de semana pasado, donde lograron en la categoría femenina ese tercer puesto de la clasificación y el quinto puesto masculino. Entonces, felicitar a esa representación arcense de los palistas del Callas Polo que llevan la bandera de arco por todo el mundo. Simplemente pedir que todo aquel que tenga interés de ver un espectáculo digno de ver, como es el Callas Polo, que se acerque este fin de semana, 16 y 17 de septiembre, en el Club Náutico, para presenciar este Campeonato de España. Según José María Mateos, presidente del Club Piragüismo Arcos, la competición comenzará a las 8 de la mañana del sábado y hasta las 7 de la tarde de ese mismo día. Ya el domingo el horario será de 8 de la mañana a 2 de la tarde cuando se proceda a la entrega de premios. En esta edición participarán 24 clubes que disputarán 74 partidos. El Club Deportivo Piragüismo Arcos contará con representación en todas las categorías. Escuchamos a José María Mateos, presidente del Club Deportivo Piragüismo Arcos. El Club Deportivo Piragüismo Arcos presenta las tres categorías que se van a disputar, que es el sub-21 femenino, sub-21 masculino y en sus 16 mixtos. En sus 16 no se han podido hacer categorías femeninas porque no había suficientes. De todas formas, nosotros en el mixto tenemos una chica con 11 años que provienen de las escuelas deportivas municipales de Calle Apolo y van a tener ocasión de disputar esta competición. También hay otras dos chicas de las escuelas con 12 años que van a disputar el torneo en la categoría sub-21 femenino. Estas chicas la verdad es que tienen mucha proyección y gracias a las escuelas deportivas municipales pues todos estos chicos van pasando al club y van pasando a la competición. Miguel Rodríguez, alcalde de Arcos, ha destacado cómo el Calle Apolo se ha convertido en un referente a nivel mundial, creando una escuela muy importante en nuestra ciudad. Rodríguez ha mostrado el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Arcos a esta disciplina deportiva. El alcalde de Arcos ha anunciado también que muy pronto habrá buenas noticias sobre competiciones de carácter internacional y sobre el nuevo equipamiento con el que se va a dotar al Centro Municipal de Deportes Náuticos, gracias, entre otras cosas, a las inversiones realizadas por parte de la Diputación Provincial de Cádiz. Esto no queda aquí, pronto nos tendremos que volver a sentar para dar buenas noticias en relación a competiciones de calado internacional, en este caso de calado europeo, en la que estamos trabajando codo con codo junto al club deportivo, al club, perdón, de piragüismo de Arcos, al Ayuntamiento y con otras Administraciones, como es Diputación de Cádiz, de la cual ya adelanto, pues que ha aportado una cantidad muy importante para dotar de equipamientos a nuestro club, a nuestro club náutico, para tener no solo infraestructura y equipamiento para las futuras competiciones que vienen de calidad, sino para también tenerla ya en un futuro y poder dotar a Arcos, pues, de más infraestructura y que sea aún más atractivo en nuestro lago de cara a futuras competiciones. Deportes Os espero a las dos y media y a las ocho de la tarde con toda la actualidad deportiva de nuestra ciudad y también con la rueda de prensa de presentación de este tercer campeonato de España de Calla Polo de Jóvenes Promesas, que si el mal tiempo no lo impide, se celebrará este fin de semana en Aguas del Lago de Arcos. Pues muchas gracias, José Antonio, por esa información de partida. Estaremos muy atentos a ella. Y el alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, junto al delegado de fiestas, Fran Pérez, presentaron ayer el cartel y la programación de feria de San Miguel, que se va a llevar a cabo durante los días, la última semana de septiembre, perdón, del 27 de septiembre al 1 de octubre. El cartel es obra del técnico de diseño gráfico Pepe Olivera. La feria arranca el miércoles 27 de septiembre, como decimos, a partir de las 7 de la tarde, con la celebración del Día del Niño y la Niña con precios especiales en el Parque de Atracciones. A las 8 y media habrá un pasacalles a cargo de una charanga musical y a partir de las 10 de la noche se inaugura la feria con el encendido del alumbrado delante de la portada. El encendido correrá a cargo este año de los familiares de don Jesús Ruiz Fernández. Después, ya en la caseta municipal tendrá lugar el acto de coronación de las Molineras, Damas y Corregidor, y cerrará la noche la actuación de Johnny Díaz. Este año, además, habrá horas sin ruido de jueves a domingo, de 6 de la tarde a 8 de la tarde, en el Parque de Atracciones, también servicio de ludoteca infantil y sala de lactancia en la estación de autobuses y paseo de caballos de jueves a domingo. En esta edición, además, no se va a contar con fuegos artificiales, como muestra de respeto a los niños y niñas TEA, mayores con enfermedades cardíacas y animales. Vamos a escuchar a Fran Pérez, delegado de Fiestas, que nos desgranaba la programación de feria de este 2023. La presentación del cartel de feria, una feria que viene con toda la ilusión del mundo. Este equipo de gobierno, desde que ha entrado en el gobierno, no ha parado de trabajar desde el minuto uno para poder hacer una feria como se merecen los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera y que todo el que venga visitando de fuera pueda disfrutar de la misma. Hemos hecho la presentación del cartel, un cartel que es de Pepe Olivera, de nuestro técnico de fiesta. Y, bueno, pues, ¿qué decir del cartel? La verdad que a mí personalmente me encanta. Espero que sea así para el resto de los vecinos y vecinas de Arco. Y, bueno, como hemos dicho antes, pues, una feria que viene con toda la ilusión. Se ha preparado con mucha ilusión. Ahora, a continuación, voy a hablar un poco de la programación que hay prevista. Y en los próximos días también seguiremos dando detalles. Y la semana que viene, pues, haremos otra presentación con los artistas que van a venir a participar en la misma. Empiezo hablando de la programación. Empezamos el miércoles 27 de septiembre con el famoso día del niño y de la niña, en el que tendremos, pues, los precios de las atracciones a un precio más reducido que el resto de días. A partir de las 7 de la tarde está previsto que ya esté en funcionamiento, pues, las atracciones y que todos los padres y las madres puedan venir a disfrutar con los pequeños aquí al recinto. A las 8, a partir de las 8 y media vamos a tener una charanga musical que va a estar recorriendo la feria y los aledaños, animándonos un poco con las distintas músicas y distintas canciones que irán tocando. Y luego, a las 10 de la noche, pues, tenemos la inauguración del encendió del alumbrado. Este año va a proceder al mismo la familia de nuestro querido Jesús Ruiz. Hemos contactado con la familia para hacerle la proposición, ya que, pues, todo el que recuerde a Jesús, pues, tendrá grandes recuerdos y sobre todo en la feria. Así que queremos hacerle un pequeño homenaje en este día. Y, bueno, pues, gracias a los familiares por acceder a participar en este homenaje a él. Ya luego nos iremos a la caseta municipal, donde tendremos la coronación de las molineras, las damas y el corregidor. Y cerramos el miércoles por la noche con la actuación del artista local, de Johnny Díaz, que lo está preparando con mucho cariño. Y, bueno, pues, queremos darle el sitio que se merece, ya que lleva muchos años haciendo música. Y creo que ya es hora de que nos regale una actuación aquí en su pueblo y qué mejor que en la feria. Luego, el jueves, pues, vamos a tener durante la tarde actuaciones musicales en la caseta municipal de grupos locales. Y por la noche, a partir de las 11, 11 y media, tendremos a otro artista local, como es Borja Rubio, que le vamos a dar un reconocimiento por el disco de oro que recibió recientemente. Y, bueno, pues, también nos tendrá algunas sorpresas preparadas con artistas invitados. Y tanto jueves, viernes y sábado vamos a tener por la noche, para cerrar la caseta municipal, un DJ, para también darle sitio a los jóvenes del pueblo, que muchas veces, pues, no se ven, no saben dónde ubicarse en las distintas casetas. Así que vamos a intentar, desde el equipo de gobierno, darle este año su sitio. Esperemos que funcione y que sirva para el resto de años. Que se sientan cómodos en la caseta municipal con los DJs que vendrán a cerrar la noche. Y vamos ya con la información del tiempo. Servicios informativos. Conocemos la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología. Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso, con temperaturas máximas en descenso, quedándose en valores de 32 grados de máximo en arcos de la frontera, 30 ángeles de la frontera, 28 en Algeciras, 27 en Cádiz, 26 en Rota y de cara mañana tendremos cielo nuboso, con enchubascos ocasionales y temperaturas máximas en descenso, quedándose en valores de 32 grados de máxima en arcos de la frontera y Jerez de la frontera, 31 en Cádiz, 29 en Rota, 27 en Algeciras, el viento será de Levante. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Servicios informativos. Pues bien, sin tiempo para más, nos despedimos, volvemos con más información en próximos informativos. Que pasen una buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!